Many kinds of birds live in Japan. Muchas clases de pájaros viven en Japón. He doesn't show any sign of life. No da señales de vida. We didn't want any trouble. This is the car that we wanted. We didn't want to go, but we had to. No queríamos ir, pero tuvimos que hacerlo. We wanted it. No queríamos empezar sin vos. No queríamos empezar sin vos. No queríamos empezar sin vos. Esta bandera es muy hermosa. Esta bandera es muy hermosa. The French flag is blue, white, and red. La bandera francesa es azul, blanca y roja. La bandera francesa es azul, blanca y roja. La bandera francesa es azul, blanca y roja. Todos los países tienen su bandera nacional. Todos los países tienen su bandera nacional. Todos los países tienen su bandera nacional. la bandera francesa es azul, blanca y roja. En la bandera americana, aquí hay una estrella por cada estado. En la bandera de los Estados Unidos hay una estrella por cada estado. En la bandera de los Estados Unidos hay una estrella por cada estado. En la bandera de los Estados Unidos hay una estrella por cada estado. En la bandera de los Estados Unidos hay una estrella por cada estado. En la bandera de los Estados Unidos hay una estrella por cada estado. En la bandera de los Estados Unidos hay una estrella por cada estado. Ambas historias son ciertas. 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 cosas. No me gusta hablar sobre ciertas cosas. It was because he was ill that he decided to return home. Él decidió ir a Francia. Él decidió buscar información en otro sitio. Él decidió buscar información en otro sitio. Él decidió buscar información en otro sitio. Tomó la decisión de ser doctor. Tomó la decisión de ser doctor. Tomó la decisión de ser doctor. He decided to write in his diary every day. Decidió escribir todos los días en su diario. Decidió escribir todos los días en su diario. Decidió escribir todos los días en su diario. Pensaba que vendría a la iglesia con nosotros pero decidió quedarse en casa. Pensaba que vendría a la iglesia con nosotros pero decidió quedarse en casa. He made up his mind to keep his plan secret. Él se decidió a mantener su plan en secreto. Él se decidió a mantener su plan en secreto. Él se decidió a mantener su plan en secreto. He finally made up his mind to marry the girl he had met in Paris. Él finalmente decidió casarse con la chica que había conocido en París. Él decidió no ir a la fiesta. Él decidió no ir a la fiesta. La comida es combustible para nuestros cuerpos. No había suficiente combustible. No había suficiente combustible. No había suficiente combustible. Estaba casi llegando a casa cuando el coche se quedó sin combustible. Estaba casi llegando a casa cuando el coche se quedó sin combustible. Nuestro auto se quedó sin combustible después de 10 minutos. Nuestro auto se quedó sin combustible después de 10 minutos. Él recibió un reloj de pulsera dorado como recompensa. Él recibió un reloj de pulsera dorado como recompensa. Él recibió un reloj de pulsera dorado como recompensa. Habrá una recompensa para quien encuentre a mi perro. Habrá una recompensa para quien encuentre a mi perro. Habrá una recompensa para quien encuentre a mi perro. Habrá una recompensa para quien encuentre a mi perro. Todo esfuerzo merece una recompensa. Todo esfuerzo merece una recompensa. Era demasiado orgulloso como para aceptar cualquier recompensa. Era demasiado orgulloso como para aceptar cualquier recompensa. Era demasiado orgulloso como para aceptar cualquier recompensa. Here is your reward. Tu recompensa. Tu recompensa. Tu recompensa. Tu recompensa. No risk, no reward. Sin riesgo, no hay beneficio. Sin riesgo, no hay beneficio. Sin riesgo, no hay beneficio. Tu recompensa. 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 Muchos de mis amigos irán allá esta noche. Irán de compras. Ellos irán allá conmigo. Ellos irán allá conmigo. Estaba en Irán. Estaba en Irán. Estaba en Irán. Si no eres firme con los niños, se te subirán a la chepa. 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 Él murió de cáncer de estómago. Él murió de cáncer de estómago. Él murió de cáncer de estómago. El cáncer de mama es una enfermedad. Él murió de cáncer de estómago. El cáncer es un gran enemigo de la humanidad. Mi esposa murió de cáncer. 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 Nuestra hija única murió de cáncer. Nuestra hija única murió de cáncer. Nuestra hija única murió de cáncer. Es tonto creer que fumar tiene poco que ver con cáncer. Es tonto creer que fumar tiene poco que ver con cáncer. Es tonto creer que fumar tiene poco que ver con cáncer. La buena noticia es que usted no tiene cáncer. La buena noticia es que usted no tiene cáncer. La buena noticia es que usted no tiene cáncer. La buena noticia es que usted no tiene cáncer. Tiene cáncer de mama. Tiene cáncer de mama. Tiene cáncer de mama. No hay manera de ponerse en contacto con él. Esto podría ponerse ham意思. Esto podría ponerse feo. They don't understand. Usted no lo entiende. Usted no lo entiende. Usted no lo entiende. They don't understand me when I speak German. Ellos no me entienden cuando hablo alemán. Ellos no me entienden cuando hablo alemán. Ellos no me entienden cuando hablo alemán. They don't understand me when I speak French. Ellos no me entienden cuando hablo en francés. Ellos no me entienden cuando hablo en francés. Ellos no me entienden cuando hablo en francés. My parents don't understand me. Mis padres no me comprenden. Mis padres no me comprenden. Mis padres no me comprenden. I am forever in your debt. Estoy en deuda contigo para siempre. Estoy en deuda contigo para siempre. Estoy en deuda contigo para siempre. I owe him a debt. Tengo una deuda con él. Tengo una deuda con él. Tengo una deuda con él. Nuestra deuda es mayor de lo que podemos pagar. I'm indebted to you. Estoy en deuda contigo. He's in debt to the bank because he bought that big house. Tiene una deuda con el banco porque compró esa casa grande. Tiene una deuda con el banco porque compró esa casa grande. Tiene una deuda con el banco porque compró esa casa grande. Worrying is like paying a debt you don't owe. Preocuparse es como pagar una deuda que no tienes. Preocuparse es como pagar una deuda que no tienes. Preocuparse es como pagar una deuda que no tienes. I'm in your debt. Estoy en deuda con usted. Estoy en deuda con usted. Estoy en deuda con usted. A promise is a debt. Lo prometido es deuda. Lo prometido es deuda. Lo prometido es deuda. Don't call me a jerk. No me llames idiota. No me llames idiota. No me llames idiota. Don't call me up after 10 o'clock. No me telefones después de las 10. No me telefones después de las 10. No me telefones después de las 10. Don't call that student a fool. No llames tonto a ese estudiante. No llames tonto a ese estudiante. No llames tonto a ese estudiante. Don't call me so late at night. No me llames tan tarde de noche. No me llames tan tarde de noche. No me llames tan tarde de noche. Don't phone me while I'm at the office. No me llames cuando estoy en la oficina. No me llames cuando estoy en la oficina. No me llames cuando estoy en la oficina. No me llames mañana. My father is expecting you to phone him tomorrow. Mi padre espera que le llames mañana. Mi padre espera que le llames mañana. Mi padre espera que le llames mañana. Don't phone her now. No telefones a ella ahora. No telefones a ella ahora. No telefones a ella ahora. No llames tontos a esos estudiantes. No llames tontos a esos estudiantes. No me vuelvas a llamar. No llames tontos a esos estudiantes. No llames tontos a esos estudiantes. No llames tontos a esos estudiantes. ¡Nunca hables con extraños! ¡Nunca hables con extraños! ¡Nunca hables con extraños! ¡It was my first night among strangers! ¡Fue mi primera noche entre extraños! ¡Fue mi primera noche entre extraños! ¡Fue mi primera noche entre extraños! ¡No deje entrar a extraños! ¡Sólo tenemos agua y comida para nosotros! ¡No deje entrar a extraños! ¡Sólo tenemos agua y comida para nosotros! ¡No deje entrar a extraños! ¡Sólo tenemos agua y comida para nosotros! ¡Maria le está hablando a unos extraños! ¡Maria le está hablando a unos extraños! ¡No hables con 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 extraños! Espero que todo termine bien. Espero que todo termine bien. Send this letter tomorrow morning. Send this letter tomorrow morning. Subtitulado por Jnkoil